La icónica actriz Laura Zapata se dio cita junto a otras estrellas de la televisión para apoyar una noble causa a favor de los niños que sufren cáncer. Como era de esperarse, la prensa no dudó en preguntarle cuál era su opinión sobre el tan famoso Thalía Challenge. Escúchame, oyen, me sienten, yo estoy feliz, feliz. ¿Por qué me relacionan? ¿Por qué no me relacionan con las cosas que yo hago? ¿No me relacionan con lo que no existe en mi vida? Esos son los retos que nos dicen cómo está la sociedad en este momento. Cosas sustentables a favor de la humanidad, ¿no? Laura sorprendió a todos con una respuesta muy filosófica, pero que no deja muy bien parada a su hermana Thalía, que quiere poner a bailar a todo el planeta al ritmo del Thalía Challenge. Están ahí mis vidas, están ahí. Me oyen, me escuchan, me sienten. Me sienten.